Todos los años no crecen sus inversiones. Si al final del año a usted le crecieron más las doldas que las inversiones, usted podría autoinventer. ¿Ese cucarrón? Mierdero. ¿Sí? Es decir, usted está armando una pelota de lo que sabemos. Y al principio lo más culinoso de esto es que la gente no se da cuenta. Al principio la gente no se da cuenta. ¿Por qué? Porque mal que bien come, va, paga, todo. Pero llega un momento en que ya no les prestan más dinero. ¿Quién ha visto la explosión de un cucarón? De repente iba mal, 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 hasta que esa vaina estalló. Y le toca a la familia hacer el plan de rescate. ¿A quién le ha tocado aportar dinero para rescatar un cucarroncito en la casa? Sí, uno sabe que ese dinero nunca volverá. Eso es una donación al universo. Dónelo en amor y luz porque esa vaina no vuelve. Bueno, para mí, para mí, la razón para este negocio es no optativo es porque la mayoría de la gente que yo conozco vive así. Básicamente hay tres tipos de personas financieramente hablando. Uno, la gente que no tiene dinero para vivir como quiere. Dos, la gente que tiene dinero pero no tiene tiempo. Tres, la gente que tiene dinero y tiene tiempo. ¿Qué porcentaje de la gente en la tercera categoría? Casi nadie. ¿Yo por qué decidí unirme a esta industria? Porque yo entendí que la gran mayoría de la gente oye Alejo, pero ¿y entonces cómo le presentas a un mega gerente? Él es el dueño de una super multinacional y no sé qué. Él es un cucarron estiércolero de alto perfil. Tiene un ingreso que es ingreso lineal. Intercambia tiempo por dinero. Entonces cuando entendí eso, me puse a investigar un poco acerca de inteligencia financiera. Me di cuenta que la inteligencia financiera es uno de los temas más desconocidos para la gente. Y si me preguntan a mí, yo utilizo el tema de inteligencia financiera para prospectar en SWIFT todo el tiempo. Todo el tiempo me la paso, no me la paso hablando de la gente del negocio. Yo me la paso hablando de temas que tienen que ver con progreso. ¿Para qué la gente no me vea y diga? Ay, viene Chopra chiquito. Sí, además con mi cara, pues uno más o menos como aquí. Sí, sí, yo lo sé. Entonces yo me la paso hablando de temas que tienen que ver con progreso. ¿Por qué? Porque yo entendí que si tú quieres que la gente te pare bolas, ¿quién le ha pasado que está presentando el negocio y usted está consciente de que la persona que está enfrente suyo le está parando cinco bolas? ¿Quieres que eso nunca te vuelva a pasar? Aplica este principio oratorio. Dígale al vecino que a la gente no le importa lo que tú tienes que decirle. Porque el tema favorito de la vida de la gente no es tu vida. ¿Cuál es el tema favorito de la vida de la gente? Hablar de ellos. ¿Cuál es el tema favorito de Alejo? Pues hablar de Alejo. ¿Cuál es el tema favorito de Sammy? Pues hablar de Sammy. ¿Cuál es el tema favorito de Juanfer? Pues hablar de Juanfer. Ese es el tema favorito de la vida de la gente. O sea que si tú quieres que la gente te pare bolas, tú les tienes que hablar de algo que sea, algo que tiene que ver con quién, contigo o con ellos. Con ellos. ¿Y será que la inteligencia financiera tiene que ver con ellos? Si yo les hablo destruido de entrada, la gente va a decir, es que eso que tiene conmigo. Pero si yo le hablo a la gente de cómo progresar, cómo progresar, a la gente le interesa porque la gente quiere progresar. Y también sé que la gente no tiene información de eso. Mejor dicho, ¿qué es inteligencia financiera para el cucarón izquierdo colero? La inteligencia financiera para un cucarón izquierdo colero es esto. Y utilizar esto. Y esto. Y si puede complementar, véndale esto. Esto. Y si todo falla, recurra a esto. ¿Cuánta gente de ustedes conocen que el 30 de los diciembre anda conmigo, va a dar maleta? Que la uva, que no sé qué. Que cogen un dólar y le echan escarcha, ahí andan con ese dólar y el pantalón todo escarchado todo el año. Y se comen las 12 uvas y no sé qué. Y pone el huevo ahí en el vaso con agua y todo. Pero usted le pregunta cuántos libros de progreso financiero leído en el año y la respuesta es... Cero. Entonces, eso hace que la gente tenga la idea de que progresar es esto. ¡Tarán! 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 ¡Consíganme una buena! ¿Sí? Y si todo falla, bañese en esto. Pero no tienen información. No tienen información. Entonces, para mí, lo que es clave es que la gente necesita una manera de implementar la inteligencia financiera en sus vidas para dejar de ser cucarrones tiercolero. Porque usted puede ser un cucarrones tiercolero de mil dólares al mes, de cinco al mes, o de treinta y cinco mil dólares al mes. No importa. No importa. El punto es cómo construimos activos que generen flujo. Entonces, yo me... Me he puesto en la tarea un poco de investigar el tema de la inteligencia financiera. Y bueno, ahí hay una definición que a mí me gusta. Ahí hay una definición que a mí me gusta. Obvio, no me la inventé yo. Dicen que la inteligencia financiera, esto es de Robert Kiyosaki, es la capacidad que tiene una persona para coger o su tiempo, o su dinero, perdón, su dinero, o su trabajo, o sea, su tiempo, o los dos, y convertirlos en qué. La palabra más importante, ¿cuál es? La palabra más importante en tu vida es flujo. ¿Quién sabe que las empresas se quiebran por falta de flujo? Tienen los clientes, tienen los negocios, pero tienen plata. Sí, los emprendedores en Colombia, o hablarles de Colombia, el 99.9% de los emprendedores en Colombia son MIPIMES. O sea, dos amigos que arrancaron un negocio. La mayoría de esas personas se quiebran el primer año, perdón, la mitad se quiebran el primer año. En Colombia, 50% de los emprendedores se quiebran en un año. Y en 36 meses, o sea, tres años, ya es 80%. Y después de 60 meses, o sea, cinco años, solo queda el 10%. Aquí en Estados Unidos, una empresa tradicional, después de 10 años de trabajo arduo, tiene 10, tiene, perdón, tiene 4% de posibilidades de sobrevivir. Si no, le puedes preguntar a Fernando. Yo no, Fernando tiene unas buenas historias para contar de lo que es tener un negocio buenísimo. Y de repente, cambió el mundo y acuérdate de esto. La anticipación es la principal ventaja competitiva en el mundo de los negocios. La anticipación es ver lo que va a venir antes de que la gente lo vea. Y hay dos tipos de personas en el mundo de los negocios. Los que nos anticipamos y los que reaccionan. Pero reaccionar siempre es doloroso. Siempre es doloroso. ¿Por qué me pareció tan bacano este negocio? Les voy a dar números, cifras, cosas, para que ustedes digan ¡guau! Hay que anticiparse. La cosa que yo les admiro a Juanfer es que es una persona que se anticipó. O sea, no. Se nos anticipó unos cuantos años. Vio lo que iba a pasar antes de. Y todos nosotros estamos haciendo eso, anticipándonos. Pero en unos años va a haber gente que va a reaccionar en su ir. Y esas personas van a andar por allí seguramente con el carro y muchas botellas de amalaqui en el carro. Lo que pasa en la industria. Lo normal. Reaccionar siempre es doloroso. Anticiparse es poderoso. Entonces, pregunta. ¿Qué posibilidades tiene una persona de invertir dinero poco y trabajo bastante para crear un activo que le genere flujo? Pues las opciones realmente por aquí deben estar. Aquí está. Las opciones son estas. ¿Por qué yo me convencí de esta industria? Porque una persona todo el mundo sabe que bueno, todo el mundo sabe que necesita ganar más dinero. Y que ese dinero que usted se gane lo que usted haga es invertirlo en activos. Por ejemplo, mi activo favorito es la propiedad Raiz. Ese es mi favorito. Porque si tú compras una propiedad sin apalancamiento sino en cash tú sobrevives a cualquier cosa. La gente aquí en Estados Unidos en el 2009 ¿qué le pasó? Ha estado invirtiendo en propiedad pero apalancados. Entonces cuando se cae el mercado el que está apalancado pierde la propiedad. Pero el que tiene flujo de dinero para comprar la propiedad en cash entonces ese está protegido. ¿Sí? Protegido. ¿Cuáles son las opciones reales que tiene la gente de montar un negocio que le genere flujo de dinero? Mire, sencillo. Está el negocio tradicional. Ya sabes que en Colombia el 90% de esas personas se quiebran en 5 años. En Estados Unidos en 10 años solo 4 sobreviven. Entonces ojo a esto. Hacer empresa tradicional es un juego en el que entre más tiempo estés ahí más probabilidades tienes de morir en el intento. Mientras que las redes de mercado son un juego en el que entre más tiempo estés ahí más probabilidades tienes de tener un activo que genere ¿qué? flujo de dinero ¿por qué yo decidí estar en esta industria? Porque yo hice este análisis y yo dije bueno no piense en usted piense en la gente porque una red de mercadeo se constituye con muchas personas entonces yo dije ¿cuánta gente que yo conozco tiene dinero suficiente para un negocio tradicional? La respuesta es casi nadie. Mire, la mayoría de las personas llega a perder 50, 80 mil dólares y eso se vuelve una quiebra transgeneracional. Se quebró él, quebró a los papás y quebró a los hijos y a los hijos de los hijos. ¿Sí o no? Es una realidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de los cucarrones estiércoleros son lo que uno de mis mentores llama looking good going nowhere. Es decir, va para la bancarrota que se la espera pero va en camioneta último modelo. O sea, va para la bancarrota pero realmente tiene lo que yo llamo economía del castillo de Naipes. La economía del castillo de Naipes es que tienen todo y se sienten guau. Pero en realidad su único activo son ellos. Entre menos fuentes de ingreso tenga uno, más peligrosa es su vida. Y no hay nada peor que uno sentirse el rey del mundo porque tiene un buen ingreso si ese ingreso depende de que uno trabaje. Si no le puedes preguntar a Fernando, estábamos hablando Fernando, ¿puedo contar algo? Ahí dice la historia. Para los que no conocen a Fernando, Fernando me contó que él tenía una empresa, bueno, Fernando y Diana tenían una empresa que distribuía películas fotográficas. ¿Se acuerdan cuando las películas fotográficas cuando las cámaras eran de rollo? ¿Sí? A mí me tocó pues. Mi papá las llevó a revelar y escribía solo revelen las buenas porque sale muy caro. Entonces, imagínese, esos eran contenedores y contenedores y la gente, porque eso era un negocio de reconsumo. Usted tenía la cámara, cada persona que tuviera una cámara era un activo para Fernando y Diana. ¿Producían qué? Flujo. Flujo de dinero. Y uno dice, ¡guau! Cogió el cielo con las manos. Pero un día cambian las cosas y o te adaptas o te anticipas o reaccionas de dólares. Doloroso. Apareció la era digital y ¿qué pasó con el negocio? Chao. Chao desapareció. Porque ya sabes, el negocio tradicional es el negocio en el que entre más tiempo estés ahí, más probable es que te quiebres. Entonces, yo sé que la mayoría de la gente no tiene ese dinero. Otra cosa, los emprendedores en América Latina no pueden emprender, financieramente hablando, no pueden emprender esperando a que en un año la compañía les devuelva plata. El emprendedor tradicional necesita comer al otro mes de la empresa. Ahora, ¿quiénes tienen negocios propios han montado negocios propios? Ya se dieron cuenta que esa vaina es casi imposible. Entonces, mucha gente, el 88% de los colombianos quiere esto. Eso es como la joya de la corona, quiero ser empresario. Pero cuando uno va y aterriza los números, ¿qué pasa? Esa vaina es más peligrosa que quién sabe. O sea, la mayoría de la gente no tiene ni la plata, ni tiene el tiempo, ni puede soportar el riesgo. Entonces, la gente va a mirar esto y va a decir, uy, no. Entonces van a pensar en esto. Mejor dicho, yo digo que las redes de mercadeo son como que usted llegue a un bar buscando pareja. ¿Sí? Bueno, estos negocios dan para todo. Levanten la mano a los que tienen pareja. Y los que no tienen pareja disimuladamente, echen ojo. Y ahí después no digan que no les ayudamos, ¿no? Y imagínense que yo me voy para un bar a conocer gente. Y hay cuatro mujeres ahí en una mesa solas. Y yo las veo y de estas cuatro, una, dos, tres, cuatro, ¿cuál es la que menos me gusta? ¿La cual? Sí, yo no he conocido a ningún amigo mío que me diga mira Alejo, desde que yo estoy en la universidad sueño con ser rubí o diamante o lo que sea. Yo estoy esperando terminar la universidad para meterle con toda la red de mercadeo. No he escuchado al primer niño que me diga cuando yo sea grande quiero ser triple rubí. No. Los de nosotros, ¿sí o nosotros? ¿No serán los primeros? Sí, sí, ya serán los primeros. Ya hemos visto algunos niños que hacen POP y toda la cosa. Entonces, ahora, la gente sueña con esto, pero entonces, ¿qué pasa? Cuando usted está en ese bar y hay esas cuatro personas allí, usted voltea y mira y resulta que usted se da cuenta de que de esas cuatro mujeres, tres, nunca le van a parar bolas. ¿Por qué? esto sale muy caro pero se está hablando del negocio, ¿no? Porque esto sale muy caro y porque esto sale caro y hay que trabajar un montón de tiempo. Entonces, se van las tres con otros y queda la cuarta. La que usted le hacía el feo. ¿Quién de ustedes dijo, yo nunca voy a estar en la red de mercadeo? ¿Sí? Solo queda la que sirve para migas. ¿Sí? ¿Pero sabe qué pasa? Ya no queda sino esta y usted está más desparchado, más acumulado que un balotón. entonces usted se acerca a hablarle. Ahí es cuando usted le, cuando usted le han invitado 500 amigos a la red de street. Y usted hace números y dice, vamos a ver a ver cómo es. Usted que juró que nunca iba a ir. Entonces, te sentaste a hablar con esta, ¿sí? y te tomaste unos cuantos embellecedores. ¿Sabe qué son los embellecedores? No, la información. Entre más la conoces, más te gusta. ¿Quién ha visto relaciones que cuando se vieron, no, como que no, pero cuando se conocían, ahí sí. La información. Vio la belleza interna. Sí, le vio la belleza interna. La información es que cuando la gente se siente a ver estos proyectos y se los presentes como un emprendedor y le digas, mira, aquí el trabajo es sencillo, no fácil, pero sí sencillo. Número dos, esta vaina es rentable y número tres, esta vaina no vale nada. ¿Sí? Número cuatro, esta vaina no tiene que usted lidiar. Mira, Anthony Robbins, que es el coach más importante del mundo, estuvo haciendo un seminario aquí en Las Vegas hace dos meses de Business Master y yo estuve ahí y en ese momento estaba el señor Eddie Warren, autor del famoso libro GoPro y toda la cosa, estaba entrevistando a Anthony Robbins y Anthony Robbins dijo en esa entrevista, apoyo las redes de mercadeo porque le permiten a la gente ser dueños de un negocio y gozar de todo lo bueno de ser dueños de un negocio y les evita todo lo horrible de ser dueño de un negocio. ¿Quién ha sido dueño de un negocio y sabe que tiene cosas horribles? Todas estas. La inversión alta, los inventarios, los empleados, que te roban, que te mienten, que no tienen sentido de pertenencia. Eso a mí me conviene porque yo dicto cursos de eso y seguiré dictándolos. ¿Sabe por qué? Porque la gente nunca va a tener sentido de pertenencia en el modelo tradicional. ¿Por qué? Porque no es su sueño. La educación no es barata, pero aquí sí. Y una cosa muy importante, cuando yo le digo a, tu nombre es Alejandro, cuando yo le digo a Alejandro, Alejandro, tú puedes dejarlo todo para emprender un proyecto por los próximos cinco años con la probabilidad de que de pronto el primer mes te vaya más o menos, pero el segundo mes no es a AVE, pero puedes dejar todo, tu ingreso, tu trabajo, todo. ¿Podrías hacerlo? Sobárbara. Pero tú no eres la media de la gente, ok. Hablamos de un tipo fenomenal. La mayoría de la gente puede decir, hoy, dejo todo y me dedico a free desde el día uno. No. Dejo todo y me dedico a que monte un restaurante y no importa si el restaurante no me da dinero por seis meses, ocho meses, un año. No. Entonces, este negocio es poco riesgoso. Por eso la gente se termina enamorando. Ahora, ¿qué es una industria en crecimiento? Sí. Y les voy a presentar algunas cifras. Cuando yo piense en la industria, yo digo, mis amigos, así hoy me estén sacando la lengua, mañana van a estar en un negocio como este. Mis amigos, así hoy me digan que estoy loco, mañana van a estar en un negocio como este. ¿Y por qué? Porque resulta que la industria del network marketing, mira esto, el 6.4 fue el crecimiento del año pasado en el mundo y la economía solamente el 2.4. y los países, ¡guau! Solo el 4.4. Y les voy a presentar aquí un... Miren esto, esto no es un fenómeno de Colombia, mira esto. En Colombia el crecimiento está por encima del 10, es la única industria que creció por encima del 10 el año pasado en Colombia, la única. de Colombia si me hace más cifras, el promedio de crecimiento de la última década es el 8%. ¡El 8! Y nosotros con suerte creceremos este año el 3. Pero mira por ejemplo Perú creciendo, Centroamérica creciendo, Malasia creciendo, México creciendo, Estados Unidos creciendo, Brasil creciendo, China creciendo, o sea esta vaina no es una vaina que de pronto mañana nos va a ir bien. Esta vaina nos va a ir bien y punto. ¿Y por qué nos va a ir bien? Porque las opciones que tiene una persona de crear esto, esto, con este nivel de riesgo son muy pocas. Pregunta, ¿quién de ustedes ha querido ser dueño de una cadena de franquicias? Y le parece, ¿quién gana más dinero? ¿El dueño de la cadena de franquicias o el que compra un restaurante en la franquicia? El dueño. El dueño, ¿sí o no? El dueño. ¿A quién le parece que eso es un gran negocio? Yo le vendo, yo le vendo a, tu nombre es Claudia, yo le vendo a Claudia el derecho a estar en mi franquicia y ella me paga a entrada, ¿sí o no? Y todos los meses de lo que ella venda yo me quedo con un pedazo. Y así lo puedo hacer con muchas personas. ¿Quién está haciendo el mejor negocio? ¿Claudia o Alejo? Alejo, ¿sí o no? Ahora, ¿qué tan fácil y cuánto tiempo te vas a demorar en construir una red de franquicias que la gente quiera venir a comprarte y que de entrada te paguen y que además todos los meses tú te quedes con un volumen de las ventas? ¿Qué tan fácil es hacer eso? Bien difícil. Te puede demorar 20 años y no lograrlo. Yo les voy a mostrar a mi manera de ver por qué esto es un gran negocio. Porque tú tienes una red de franquicias y se los voy a mostrar. ¿Quieren chismosear maíz tripro de 10 estrellas? Obvio. ¿Sí? O sea, nos gusta chismosear la verdad. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Aparece, aparece. Mueve la de pantalla. Un segundo. Ok. Antes de duplicar, es listo. Bien. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí. Ok. Ok. Esto es una semana de pagos. Una semana cualquiera. Una semana de pagos. Lo importante, lo importante no es el monto. No, si queremos checanear montos, pues le decimos a Juan. Lo importante es el concepto. Lo importante aquí es el concepto. Entonces, les voy a presentar a mi red de franquicias. Ok. Aquí está. Mira de dónde se construye el ingreso. Estas personas que están acá son personas personas. ¿Se acuerdan de la definición de inteligencia financiera? Es la habilidad que tiene una persona de qué? De construir qué? Activos que generen qué? Flujo de dinero. ¿Quién gana más dinero en el negocio o las franquicias? ¿El dueño de la red o el que tiene un restaurante? El dueño de la red. Ok. Cuando yo invité a... ¿Cuál de estos conozco? A Germán Marín. Mira, Germán Marín es tu hermano. Bueno, yo me invité a Germán Marín, pero... Regis, mi red de franquicias. Cuando yo invité a Manuel Castrillón, yo creé un activo para mi familia, un activo que genera qué? Flujo. Le vendí una franquicia. Sí. Cuando él entró me pagaron el 20 o el 40%. Uno de los dos. Y después de eso cada semana de lo que se gana Manuel Castrillón, yo me gano algo a través de un bono que se llama bono de qué? Equiparación. Vamos a ver. El chiste es qué posibilidades tienes tú construir construir una red de franquicia. Por ejemplo, aquí está Luis Cerquer, es un siete estrellas de mi equipo. Lo amo desinteresadamente. John Álvaro García es un patrocinado por ahí que tengo a ver. Entonces, por aquí está Mauricio, mi primo, Vanessa Reina es un ocho estrellas de mi equipo, Manuel Castrillón es uno de mis señor Amigos, Julián es otro. Ahora, ¿cuál es el mayor asunto? Esto sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. A ver. Pregunta. No. 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 ¿Quién entendió que este es un negocio financieramente inteligente donde tú construyes y a mí esa vaina ¿cuánto me costó? Mil dólares. Mil dólares. Y cada que yo me duplico en una persona, cada que yo me duplico en una persona, es como si yo abriera una sucursal de una empresa. ¿Y cuánto me costó? Cero. Es más, me pagaron. Y del volumen de ventas, no mensuales sino semanales, yo cobro dinero. ¿Quién ha escuchado eso de no poner nuevos en la misma casa? ¿Ok? Pues aquí hay muchas canastas. Financieramente hablando, es claro el poder de este negocio. No importa la cifra. No importa cuánto esté ganando. Lo importante es que esta es una manera de construir ¿qué? Activos. ¿Qué otra posibilidad? Aquí es donde yo entendí que esta vaina es un negocio no opcional. ¿Qué otra posibilidad? sinceramente, ¿tú crees que tienen las personas que están allá afuera de construir un residual que tenga mil, dos mil, tres mil, cinco mil, diez mil, quince mil, veinte mil fuentes? ¿Qué posibilidades? Con un ingreso, con una inversión de mil dólares. Sinceramente. ¿Cuál es la respuesta? Ninguno. 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 No hay. Ah, claro. Si usted tiene mucho dinero, construyamos unos edificios. No, eso sí es buenísimo negocio. Pero es que te recuerdo que aquí la inversión máxima son mil dólares. Entonces, cuando la gente se dé cuenta de esto, se va a dar cuenta de que este negocio es no opcional. Y cuando yo entendí eso, yo dije, yo me voy a anticipar a esto. A que la gente se dé cuenta de esto. Y yo me voy a tomar muy en serio el papel de ser el que le cuente a la gente. Porque si yo le cuento a la gente, entonces, ellos van a estar en mi red de franquicias. Y yo soy consciente de que este negocio es un negocio de ayudar a personas y todo eso. Eso está clarísimo. De hecho, la razón por la que a mí me va bien es porque a mi equipo le va bien. Claro, eso está clarísimo. Pero desde el punto de vista financiero, para mí está súper claro que este negocio es una oportunidad de construir múltiples fuentes de ingreso para mí. Entonces, piénsalo para ti. Si has tenido momentos difíciles en el negocio, ¿qué posibilidad tienes de construir todo ese número de fuentes de ingresos? Son nulos riesgo. Nulos. ¿Qué el riesgo cuál es? Que te caiga mal en la mala aquí en tu esterraje. ¿Sí? Financieramente hablando, es claro, porque este negocio es necesario para la gente, pero la gente no lo sabe. Entonces, ¿cuál es el reto en este negocio? Ahora, ¿quién conoce gente que necesita múltiples fuentes de ingreso? Entonces, ¿por qué te da pena llamarlos? Si en realidad tú le estás ofreciendo a la gente algo que soluciona un problema que ellos tienen, ¿sí o no? Ah, sí, soluciona un problema que ellos tienen. Entonces, ¿yo por qué invito a mis amigos? ¿Yo por qué invito a mis amigos? Yo creo que un indicador fehaciente de este negocio que usted está convencido y tiene la convicción del negocio es que usted firmó a su papá, a su mamá, a su abuelita, a su tío, a sus mejores amigos, a sus socios, a sus clientes, porque uno por esas personas hace cosas que cree que van a ser buenas para ellos. Entonces, si tú me dices a mí que no le has presentado todavía a tu papá, a tu mamá, a tu mamá, que no le has contado a ellos, pues entonces para mí lo que pasa es que tú no has entendido el poder de este negocio. Mi esposa no hace este negocio, pero ella está ahí. Mis papás no hacen este negocio, pero ellos todo el tiempo me piden el producto y también quieren ir a la academia y es que cuando le llegue el mono de carro. Ellos son bien simpáticos. Sí. Entonces, primero que todo, eso para mí es una de las razones más poderosas de por qué este negocio va a funcionar. Sí. Entonces, en el tiempo que nos queda yo les quiero dejar esta reflexión sencilla que también la tomé Tony Robbins. Lo que puedas leer de Tony Robbins es buenísimo. Es buenísimo. De hecho, si puedes ver la entrevista que él tiene con el señor Eric Worley, chévere, chévere, porque entonces tú puedes decir cosas como apalancamiento intelectual, tú le puedes decir a la gente cosas como mire, es que uno de los principales, este señor fue nombrado como uno de los principales gurús de la actualidad por American Express. Entonces, este señor que es un gurú dice que estaba en el lo máximo. Entonces, yo a él le creo porque tiene resultados. Tiene unas cuantas empresas, ahí se factura como 6 billones de dólares al año. Casi nada. Sí. Le hace coaching como a 3 de los últimos 5 presidentes de los Estados Unidos. Entonces, si tú tienes gente que no te cree, apaláncate intelectualmente. ¿Qué es hacer eso? Mira, esta gente es la que apoya eso y yo a esa gente le creo porque tiene resultados. Entonces, la reflexión es esta. El principal activo en tu vida son tus conversaciones contigo mismo. Uno en este negocio se raja porque levanta el teléfono y llama a la persona que no es. Porque llamas al que no es. Entonces, asegúrate de tener todos los días conversaciones con personas que te ayuden a volver a un estado emocional como el que tenías el día uno. paniqueado pero con ganas de hacer y comerte el mundo. Habla con gente que haga que te den ganas de sacarla al estadio. Si yo un día estoy bajo en el negocio porque les quiero compartir una reflexión simple y es no hay un cheque en este negocio que te proteja de los malos días. Tú puedes ganar mucho dinero en este negocio pero la verdad no hay un cheque que te proteja de pasar situaciones difíciles. Si el día que yo estoy más o menos si el día que estoy como medio down levanto el teléfono y llamo a la persona equivocada o sea a Henry Monroe ¿saben quién es Henry Monroe? Mi papá. Yo sé que el día que estoy medio aburrido con el negocio yo no le puedo preguntar a él porque ese día ¿usted se acuerda quiénes jugaron Mortal Kombat? ¿sí? ¿se acuerdan cuando el muñeco ya está a punto de morir le hacen el finishing el fatality? Si yo le llego a mi papá así mi papá me hace el fatality. Entonces cuando yo estoy en la mala ¿a quién llamo? No, mi mamá esto no sabe nada. ¿A quién? ¿A quién? Uy, ya quisiera. No me contesta. Yo puedo llamar a Juan Fernando yo puedo llamar a Esteban Valencia yo puedo llamar a Esteban Reina como he dicho llama a una persona que me diga las cosas que yo ya sé ¿sí? Y me las recuerde y me mande a un estado emocional que haga que me den ganas de salir a hacer salir a hacer el secreto de esto es mantenerte en el estado emocional que haga que te den ganas de hacer hacer y hacer y hacer entonces cuídate de las conversaciones que tú tienes contigo y cuídate de los amigos hamburguesas ¿saben qué suena amigo hamburguesa? No. ¿Amigos hamburguesa? No, ¿no saben? ¿A quién le suena amigo hamburguesa? No, amigo hamburguesa, amigo hamburguesa. ¿Le gusta para los hamburguesas? Por ahí va la cosa, ok. ¿A quién le gusta cómo sabe una buena hamburguesa? Si a mí me gusta, ¿alimenta? No, alimenta más un arroz o bajo aquí en el brazo. Entonces un amigo hamburguesa ¿sabe quién es? El que te entretiene pero no te alimenta. Eso es un amigo hamburguesa, no me vayan a malinterpretar, no falta que sale de aquí, dice un amigo hamburguesa es que si una se lo come y la deja con remordimiento. Hay gente que sale y dice, un amigo hamburguesa, un amigo hamburguesa es una persona que cuando tú hablas con esa persona te deja en un estado emocional que no apoya en lograr tus sueños. Ese es un amigo hamburguesa. Ahora, puede ser peor, puedes tener una pareja hamburguesa. Grave. Grave. ¿Sí? Eso es lo que yo llamo durmiendo con el enemigo. ¿Sí? Entonces, para mí, importante dejarles este mensaje, el mensaje de que esto es financieramente poderoso porque aquí construyes un activo que genera flujo y que este negocio es un negocio de inteligencia emocional. Aquí, el que no tenga la capacidad de volver otra vez a ese estado de motivación, de acción, ¿sí? el que no tenga la oportunidad de corregir sus conversaciones consigo mismo, ese mañana no va a estar aquí y se va a perder una gran oportunidad. ¿Listo? Para mí, ese es el secreto. Volver, tener las conversaciones con la gente que te pone en un estado de quiero estallarla. te hace una pregunta, ¿cuál es tu emoción predominante con el negocio hoy? ¿Tienes ganas de salir a contarle al portero, al tendero, al vecino, al...? Y si la respuesta es no, necesitas tener ¿qué? Mejores conversaciones. Necesitas tener mejores conversaciones. Todos necesitamos en un momento llamar a alguien y decirle, ¿sabe qué? dígame lo que yo ya sé. Pero esa vaina sirve mucho. Por eso, mi invitación es, oye, conéctate con la gente, conéctate con el sistema educativo. Si tú no te escuchas un audio diario, para mí, lo más probable es que termines teniendo conversaciones con amigos hamburguesas. A veces el amigo hamburguesa es uno. O sea, a veces uno es su propio amigo hamburguesa. Entonces, para mí, ese es el meollo del asunto. Bien, dicho lo anterior, nos faltan 15 minutos para las 7.30, por lo tanto, vamos a hacer un break para dejar entrar a nuestros invitados, organizar el salón, toda la cosa. Les agradezco muchísimo por su tiempo y haber estado acá en este entrenamiento y pues nada, les quiero contar algo importante. ¿Tiene que el invitado? A ver. ¿Tiene que el invitado? ¿Vivitado? 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 Cuando termine la POP, va a pasar algo particular y es que yo no le voy a dar un final a la POP porque la POP no se acaba cuando yo termine de presentar el plan de su hijo. La POP se acaba cuando se cierra. Entonces, va a llegar un momento en el que terminamos, hablamos del sistema educativo normal y yo voy a decir, por favor, coloca tu silla mirando a la persona que te invitó y esa persona te va a ayudar a hacer un ejercicio muy importante pero todavía no empieza. Coloca tu silla y ya te voy a decir, cuando yo te diga, arranca. la gente se ubica y ahí les digo, bueno, ahora la persona que te invitó te va a ayudar a hacer un ejercicio fundamental para esta noche. ¿Listo? Pueden empezar y voy a caminar y me voy a ir. y en ese momento lo que no debes hacer es quedarte como... En ese momento lo que tienes que hacer es lo que ya sabes que tienes que hacer. ¿Qué? Abrir la boca para decir ¿Qué fue lo que más te gustó? Tipo de recomendaciones y rápidas, acuérdate que ahí no empieza otra POP. ¿Fue lo que más te gustó? Y hazte el proceso de cierre con las cuatro preguntas de nuestro plan de acero. ¿Ya? Para que no los vaya a coger como por sorpresa. No vamos a decir bueno, eso es todo, muchas gracias, buenas noches porque entonces la gente va a se lo diga y le vamos a decir a la gente que esta vaina T acabó y en realidad esta vaina ahí es donde empiezas. Ahí es donde empieza a pasar lo importante. Entonces tú volteas, miras a la persona y cuando yo diga ya pueden estar tú le dices ok, bueno, ¿Qué fue lo que más te gustó? Y haz de la izquierda normal. Gracias.